¿Cuál crees que es su ingrediente secreto? Para producir una hamburguesa se requieren 2,400 litros de agua. Mientras que para producir un kilo de cualquier otro vegetal se desgastan apenas 400 litros de agua. Nosotros estamos embolsando nuestros recursos naturales en vacas, en cerdos, en pollos, en todo tipo de ganado. Descubre qué hay detrás de la comida en Expediente Ingrediente. ¡Gracias!